Vamos a dar comienzo a la primera modificación presupuestaria del área de salud. Va a exponer José Luis Fuente Alba y Alejandra Insunza. Buenos días, señora alcaldesa, señores concejales, a todos los presentes. Estamos aquí para presentarles la primera modificación presupuestaria del área de salud correspondiente al año 2017. Esta primera modificación fue trabajada con el Departamento de Salud y los profesionales de la Dirección de Salud y Educación. Lo primero comentarles son las fuentes de financiamiento que tenemos en el Departamento de Salud. En primer lugar, comentarles los inscritos validados por FONASA para el año 2017. Es uno de nuestros principales fuentes de financiamiento. En segundo lugar, tenemos los convenios con otras entidades públicas o privadas, bonos y asignaciones de otras entidades públicas, los aportes que nos entrega el municipio, los intereses que nos entregan las cuentas corrientes de salud, la recuperación y reembolso por licencias médicas y el saldo inicial de caja. Estas son nuestras principales fuentes de financiamiento con que se maneja el Departamento de Salud. Para el año 2017, la cantidad de inscritos validados por FONASA alcanza el total de 144 mil 679. Ustedes podrán ver la descripción o el desglose de inscritos por cada centro de salud. Para el año 2017, el total de remesa per cápita alcanza los 6 mil 377 pesos. Eso también se desglosa en el per cápita basal que son 5 mil 404 pesos y el tramo por pobreza que son 973 pesos. Eso da un total de 922 millones 617 mil 983 y tenemos que sumarle lo que se asigna por nuestros adultos mayores, ya dando una remesa mensual de 932 millones 464 mil 703 pesos, lo que se traduce en el año en 11 mil 189 millones 576 mil 436. Eso es el dinero que llega por nuestros usuarios validados por FONASA para el año 2017. En segundo lugar, tenemos todo lo que refiere a los convenios, ya tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que se desglosa en la red Chile Crece Contigo y en el Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil, también conocido como FIADI. Tenemos tres convenios con Junaep, donde destaca habilidades para la vida 1 y 2, y el programa de salud oral para los módulos dentales. Y tenemos 36 convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que son básicamente lo que refiere a atención primaria y atención secundaria en lo que es COSAM. A continuación vamos a ver un desglose de cada uno de los convenios con el monto asignado para el año 2017. En total son 40 convenios, ya, lo que hacen un total de 3 mil 985 millones, 405 mil 676 pesos, lo que llega por convenio. Por lo tanto ya hemos visto la cantidad de dinero que se nos asigna por per cápita y la cantidad de recursos que llegan por los convenios, ya sea entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y algunas Junaep o algunas otras entidades. Además tenemos que considerar lo que refiere a los bonos y asignaciones, entre ellos tenemos lo que corresponde a guisnaldo, bonos, ya sea bono escolar, trato al usuario, conductores, vacaciones y términos de conflicto. Tenemos que mencionar también la asignación de desempeño difícil y el desempeño colectivo fijo y variable. Además tenemos que considerar también los aportes que hace la municipalidad, ya sea aportes por déficit operacional o por programas que son de naturaleza municipal, es decir, que se solicitaron desde el municipio. El total de esto, del aporte del municipio son 424 millones, 461 mil, y a estos dinero hay que sumar también el aporte que se hace para el bienestar municipal. A continuación les vamos a señalar lo que refiere a los ingresos propios, en la pantalla ustedes pueden ver tenemos ingresos del año 2014, 2015 y 2016, principalmente tenemos intereses por saldo en las cuentas corrientes, que para el año 2016 alcanza los 173 millones y fracción. Tenemos otros ingresos corrientes que incluyen la recuperación y reembolso por licencias médicas y otros ingresos, ya sea devoluciones o reintegro, que para el año 2016 eran 241 mil 870 millones y fracción. Y las cuentas por cobrar de recuperación de préstamos, ingresos por recibir por licencias médicas del 2012 al 2016, que se programa 286 millones y fracción. Eso nos da un saldo inicial de caja del año 2016 de 4.107 millones 637 mil pesos. Bueno, a continuación les voy a dejar con Alejandra Insunza, que se va a referir efectivamente a todo lo que es la modificación en sí, los ingresos y los gastos. Muy buenos días, señora alcaldesa, señores y señores concejales y el público presente. Vamos ahora a conocer la propuesta de modificación presupuestaria número uno del área de salud del año 2017, donde igualamos los ingresos con los gastos. En nuestra propuesta, bueno, me gustaría que vean la hoja de modificación presupuestaria que tienen en sus manos. Vamos a empezar a hablar en primer lugar del área de ingresos, podemos ver un aumento de 1.291 millones de pesos. Este aumento se desglosa de la siguiente manera, aumento por aporte estatal, que es el per cápita de lo que nos hablaba José Luis, se está aumentando 906 millones y un aumento por concepto de convenios de 385 millones de pesos. Tal como lo mencionó José Luis, tenemos 40 convenios que estamos actualizando en esta modificación presupuestaria y eso nos hace aumentar un monto de 385 millones. Posteriormente, hay una proyección del monto por cobrar de recuperación de licencias médicas y recuperación y reembolso por licencias médicas y esto nos da un total de 194 millones 052 y corresponde a montos proyectados al mes de diciembre, que nosotros vamos a percibir. Posteriormente, vemos una disminución del saldo inicial de caja, ya esto disminuye porque se estimó un monto más alto y que efectivamente nos corresponde para el presente año. En este cuadro podemos ver más abajo donde se menciona el presupuesto inicial, que son 3.361 millones y ahora estamos rebajando esa cuenta en 2.756 millones. Es por eso que vemos una variación de 604 millones. A continuación ustedes ven el presupuesto de ingresos del área de salud, cómo quedaría en esta propuesta de modificación. En total estamos presentando un aumento de 880 millones 931, lo que nos muestra un presupuesto de 21.465 131 pesos. Vemos las variaciones de servicios de salud, los montos en realidad de servicios de salud, otras entidades públicas por convenio, por de la municipalidad, intereses, saldos corrientes, recuperación, reembolso y licencias médicas, ingresos por percibir y el saldo inicial de caja. Esto nos da un total de 21.465, 131 pesos. Mirado desde otro punto de vista, podemos ver que el presupuesto de salud se financia en un 60% por un aporte per cápita y otros aportes de atención primaria y principalmente en un 34% por convenios, bonos, asignaciones y otras entidades públicas. Pasemos ahora a conocer las variaciones en materia de gasto. Comenzamos por un aumento en los gastos en personal. Presentamos un aumento personal de planta de 545 millones 021, aumento en personal de planta de 112 millones 077 y aumento de otros gastos de personal, que son los gastos honorarios de 509 millones 221. Estas variaciones y estos aumentos principalmente están basados en gastos que se requieren para el año 2017, ya basados principalmente en la carrera funcionaria de salud. También hay una actualización de montos de convenios y asignaciones de otras entidades públicas. Tenemos también la eliminación de programas cuyos convenios no tienen continuidad para el año 2017 y tenemos además la creación de nuevos convenios y programas honorarios, por ejemplo, de financiamiento externo, el programa honorario de tratamiento integral de adolescentes y jóvenes ingresados al sistema penal que se desarrolla en el COSAM y el financiamiento interno. Tenemos un nuevo programa de salud escolar municipal y el programa de gestores de casos. Posteriormente vemos en la planilla en pantalla otros gastos que son de bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, otros gastos corrientes, adquisición de activos no financieros. ¿En qué consisten estas variaciones? Son variaciones de ítems presupuestarias de distintos centros de costo y programas de salud cuyos gastos se distribuyen según sus necesidades y atingencias. Cabe señalar que el Departamento de Salud trabaja actualmente con 60 centros de costo, la mayoría de ellos están siendo modificados en esta propuesta. Cada programa tiene un funcionario responsable con el que se trabaja la respectiva modificación y una vez que nosotros contamos con la disponibilidad presupuestaria, los bienes y servicios requeridos son ingresados al plano anual de compras del Departamento de Salud para su posterior adquisición. Los principales gastos que nosotros proponemos a través de esta modificación son los siguientes, servicio de mantención de aires acondicionados en los centros de salud y otras dependencias, mantenciones y reparaciones de textumbre en los centros de salud, convenio de suministro, mantención y reparación de máquinas y equipos médicos, una jornada comunal de autocuidado para funcionarios de atención primaria de salud, proyectos de sistema y gestión de demanda asistencial, adquisición de clínica dental y box ginecológico móvil, adquisición de bienes y servicios para la ejecución de nuevos programas de salud escolar municipal y el programa complementario de atención domiciliaria. Respecto a las devoluciones, nosotros vemos en pantalla que en esta modificación presupuestaria se hace devoluciones de montos de convenios del año 2014, 2015 y 2016. Montos de convenios del servicio de salud y montos menores de convenios de otras entidades públicas. Esto corresponde a un financiamiento por saldo de convenios que en realidad vamos acá a entregar una justificación de que se trata, son gastos de convenios de responsabilidad de cada encargado programa, cómo se desarrolla esto, el Departamento de Salud realiza las adquisiciones y tramita las facturas para su pago, el Departamento de Salud realiza una rendición mensual de estos gastos ejecutados. Más adelante podemos entrar en materia de detalle al respecto, pero acá quiero señalar que a nosotros por concepto de ingresos de convenios que nos llegan desde el servicio de salud, tenemos en pantalla, vemos ahí en amarillo los porcentajes de rendición, por ende de ejecución y los porcentajes de devolución según el monto de ingreso de cada año. Vemos en pantalla el año 2014, nosotros rendimos un 90% de los gastos ejecutados, en el año 2015 nosotros rendimos y ejecutamos un 95% del monto de los convenios que nos ingresaron y en el año 2016 rendimos un 84% de los montos ingresados. En materia de inversión, acá vemos las cuentas con su detalle. Tenemos la cuenta 052 que corresponde a mejoramiento de condiciones de habitabilidad CESFAN Pablo de Roca. Estamos haciendo una disminución por ajuste de presupuesto debido a que estos servicios ya fueron ejecutados en el año 2016. Lo mismo ocurre con la cuenta 054 de mejoramiento de infraestructura de departamento de salud. Posteriormente vemos la cuenta 057 que corresponde a infraestructura CESFAN Flor Fernández. En esta modificación presupuestaria se está eliminando este proyecto de inversión de obra civil que está financiado con fondos propios debido a la necesidad de redistribuir el financiamiento y destinarlo a otras necesidades del área de salud. Seguimos en materia de inversión. Presentamos dos nuevos proyectos. Proyecto de mejoramiento de condiciones de sal a esterilización del CESFAN Flor Fernández y el proyecto de construcción de sal a rea CESFAN Santiago Nueva Extremadura. Estos proyectos son financiados a través de un convenio de mantenimiento de infraestructura suscrito entre el municipio y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Como vemos en pantalla, estamos mostrando un desglose de los montos del presupuesto de gastos de salud, gastos en personal de planta, contrata, cómo va a quedar la cuenta de prestación de servicio, de otros gastos de bienes y servicios y de las iniciativas de inversión. Lo que nos da un total de gastos de 21.465.131. Mirado desde otra perspectiva, podemos ver que nuestros principales gastos están basados en un 41% para el personal de planta y en otros gastos, bienes y servicios, en un 29%. Bueno, esa es la presentación que teníamos preparado para someter a su consideración. Yo le ofrecería la palabra a los concejales. Muchas gracias por la exposición. Matías Muñoz. ¿Quién más va a comentar la modificación o preguntas? Matías. Abigail Acosta, después. Muchas gracias, alcaldesa. Saludar al honorable consejo. De las personas que están en sus casas, sí. Acá, no sé si puede acompañarme con la presentación. Las láminas no tienen número, lamentablemente. Propuesta de modificación presupuestaria, gastos. Gasto en personal. Acá usted afirma. Aumento basado en gastos que se requieren para el año 2017, basado principalmente en nuestra carrera funcionaria. ¿A qué hace mención a eso? Pregunto y le ofrezco dos opciones. Una, a que no se tenía aprovisionado el sueldo para el personal durante el año 2017. O existe un aumento de personal. Además, me llama la atención que sea para la carrera funcionaria. No sé si me puede esclarecer ese punto. Más adelante, cuando se habla de las devoluciones, aquí existen convenios del año 2014, 2015, 2016, con el Servicio de Salud Metropolitano, y en total esos tres años suman 888.492 millones de pesos. El tema está en por qué nosotros en el año 2017 estamos haciendo las devoluciones de los dineros, que no es una cifra menor. Si me pudiese ayudar con eso, bastante. Agradecido estaría. Y lo otro, ¿por qué la ejecución no es baja? La ejecución está dentro de un carácter razonable, pero ¿por qué no se logra el 100% de ejecución? Porque significa que acá hay prestaciones que no se están brindando, y eso significa al final del día que los vecinos no pueden acceder a ciertas facilidades dentro del área de la salud. Eso, alcaldesa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedir todas las consultas y comentarios, y posteriormente vamos a pedir a los expositores que nos respondan. ¿Consejala Abigail Acosta? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, tengo hartas preguntas, para que les anote. De hecho, yo pedí el deglose el día viernes en la tarde, así que Salud me lo pasó y lo puedo estudiar todo el fin de semana. Para que me esclarezcan, aquí tengo todo escrito mis puntos. Primero, llegaron a 906.146.000 pesos más por el concepto de presupuesto, para que lo anoten y después nos respondan a todos. Segundo, yo viendo mi deglose que me pasaron el día viernes, acá tengo unos temas que me suelen ser medio raros, o sea, no es que sean raros, yo no los entendí. Hay algunas que dicen negativo y positivo. Entonces, yo me basé en este documento y viendo toda la documentación y todo lo que tenía, sale que la diferencia entre positivo y negativo significa que, una, llegaron todos los montos 2016 y se devolvieron, u otro, quedaron para el año siguiente que es 2017, porque uno sabe que uno cuando ingresa, uno cuando termina el gasto, lo tiene que rendir en diciembre, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos montos que aquí por lo menos en el 2016 aparecen con variaciones negativas y positivas, y es porque los convenios quedaron en el 2016 o se dejaron para el 2017, como que se pide la evolución por el mismo concepto, para que lo tengan ahí también. Lo otro, acá en los SAPU, viendo todo el tema de los SAPU, sale que son, acá sale 158 millones, pero al llegar el convenio salen por 127 millones. Entonces, tengo 127, pero acá está escrito 158. Entonces, calculando todos los SAPU, tengo una diferencia de 123 millones, 320 mil pesos. Entonces, en ese cálculo, también me parecía como, si tenemos esto, ¿por qué me ponen esto otro si no coordinan uno con lo otro? La otra pregunta, ¿puedo seguir, cierto? Sí, ya. En el número 11 de los suscritos de aviso acá al costado, tengo unos convenios de alcohol que también los evalué y los estaba viendo, pero la ley de alcoholes tenemos la diferencia entre el presupuesto y no llegó al servicio de salud del 2016. ¿Por qué razón? Si ustedes ven el número 11 de los ingresos de las hojas, tenemos una variación en lo que es el asunto del convenio de alcoholes. En el número 11. También lo puse hasta con número para que me puedan seguir. La otra diferencia, en el convenio de intervención breve de alcohol, que eso está en el número 139, ahí la intervención breve de alcohol son de 13 millones 541 pesos. ¿Por qué tenemos esa diferencia de aporte de convenio? Bueno, que también hay como que no lo entendí mucho. En el número 150, convenio de apoyo a la gestión local del CEFAL. ¿En qué consisten los convenios de ingresos? Estamos hablando de 162 millones. Aquí está el desglose y me sale un signo de interrogación, entonces no lo entiendo. Y si quieren les entrego el que me entregaron el viernes y acá está. Entonces no me define... Ah, estamos hablando el mismo entonces. En el otro punto, me devuelvo al 148. Tengo el convenio de apoyo a la gestión de atención primaria. No llegó. No llegó convenio a ese punto específico. Si lo ven el 148 también. Para que podamos... No llegó. En el 151, Fondo de Salud Mental Comunitaria. Este programa se va a sacar por el per cápita, porque también tengo signo de interrogación. 157. Compra... Aquí tengo algo que... 152, para que lo... Aquí hay algo que... Para que me lo aclaren bien. Compra de experimento o jeringa de calibración. Bueno, estos equipos llegaron... Ya llegaron a los centros. Sí. Entonces, ¿cómo los vamos a pagar? Si ya están. Aquí lo anoté ahí. Y si llegaron... Se tendría que pagar con la plata del 2016. Para redondear. O se pagará con el 2017. Para que me aclaren ese. Porque si ya llegó el material. Y pasan por consejo. Y ya lo están ocupando. Entonces, ahí como que... Supongámonos que aprobará esto. ¿Qué hacemos con el pago de los instrumentos que están en los centros de salud? Otro. Disculpe, soy la presidenta de la Comisión. Así tenía que estudiarme todos los puntos. Tengo otro. 153. Convenio a la gestión. Componente o biológico que pasó entre el convenio y no hay modificación. Pasó de convenio a convenio. ¿Estamos? Qué bueno. Me están siguiendo. Entonces, muy claro lo que les estoy diciendo para que me puedan explicar punto por punto. No veo ingresos de la transferencia municipal. Ahí tampoco. Buscándolo acá. En el que me pasaron. Porque el que llegó es me lo pasaron hoy día aquí en la mesa. Pero el que me pasaron no bien. Él llega. Y acá tengo un tema que lo hice como súper... Que lo escribí como a las 5 y media de la mañana. Para sacar una conclusión. Mire, ahora si pensamos en el aumento, eso que corresponde al per cápita, aportes de convenio, hay que dejar claro que los aportes per cápita, más el convenio, el convenio se puede usar en convenio. Pero no así el per cápita, lo que tenga que ver con convenio. Para que ustedes me aclaren ese concepto bien claro. No sé si se entiende. El convenio es uno y el per cápita es otro. El dinero del per cápita es un dinero que nosotros tenemos. Pero las platas de los convenios se usan directamente en el convenio que se tiene que usar. No se puede hacer ningún uso de ese dinero. Entonces, para que me quede como bien claro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos harta déficit en lo que es en los centros de salud. Entonces, si nosotros llegáramos a, por casos de emergencia, nos ponemos en un caso y necesitamos ocupar en los centros de salud. Hay una ley que yo la saqué para poder esclarecerme mejor. Que nosotros no podemos ocupar el dinero en los centros de salud si tenemos las devalencias que tenemos en este momento. Como por ejemplo, la infraestructura, medicamentos. No tenemos doctores que cubran las horas. O doctores que nos atiendan específicamente a la gente que va por la atención médica. Entonces, yo buscando la ley. Acá hay una ley que me dice que me impide gastar los recursos si fueran en caso de urgencia o caso de necesidad de nosotros urgente en algún centro. Si no cumple con las necesidades básicas del centro. Entonces, eso creo que me... Y tengo muchas más, pero la idea es que me puedan contestar esta. Por favor. Concejal Matías, nuevamente. Sí, estaba revisando acá, alcaldesa. Gracias por la palabra. La modificación, el desglose que nos entregaron acá. Y comparada con la presentación que nos hacen llegar. En la última lámina ustedes hacen mención, hacen un desglose en un gráfico de torta. Cuánto porcentaje corresponde al gasto. Pero en ningún momento acá se nos habla de cuántos son los recursos propios. O estamos haciendo una modificación presupuestaria solamente en base al convenio y al per cápita. Porque me imagino que acá hay patrimonio municipal que también tiene que estar involucrado. Y si es así, ¿cuánto es el porcentaje? Solo eso, alcaldesa. 400 millones. ¿Alguna consulta, concejal, Marcelo Sandoval? Buenos días, gente de salud. Una consulta. Me llama la atención la ausencia del director de salud acá en la exposición. Ya, ¿esa consulta nomás? No, tengo más varias consultas. Ya. Porque hace bastante tiempo que nos ha visto acá en el consejo como encargado de salud y han venido terceros. Respetando el grado que tengan la continuidad y el mandato. Mi consulta es, tenemos 545 millones de gastos en plantas, 112 millones en contrata y 509 millones en honorarios. Me gustaría saber cuántas personas equivalen a tener el pago de 509 millones de pesos, sus perfiles y quien lo elige también. Porque tenemos en la última semana grandes noticias sobre la salud de la Comuna de La Pintana en los medios de comunicación. Donde se lo ha demostrado de una forma cierta inoperancia, desatino. No sabemos si es por parte de los directores, por los funcionarios. Hay sumarios. Esperamos tener los sumarios. Pero también hay directores que han llegado designados, sin previo concurso, no conocemos su expertise, sabemos que han dado bote de bote en muchos lugares. Entonces hoy día están recalando la pintana. Entonces me interesa la gestión de salud, sobre todo en algunos consultorios. Sobre el tema puntual, hay un, digamos, sacar presupuesto de una asignación que se ha hecho en la 57, que tiene que ver con el Flor Fernández, alrededor de 900 millones de pesos que tenían que ver con inversión para el Flor Fernández. Me parece que es un despropósito y un desatino sacar 900 millones para un consultorio que lo necesita, que en los últimos años ha demostrado eficiencia en la gestión. Por lo tanto, sacar 900 millones y después hacerle una inversión de 27 millones me parece un chiste. Por lo tanto, yo creo que hay que poner ojo en la modificación, yo creo que los concejales tienen que tener un poco más de responsabilidad respecto a lo que estamos discutiendo, porque acá no podemos estar poniendo más de 500 millones en la gestión de personal, porque no sabemos cuánta gente se está contratando, cuáles son sus perfiles. En el momento en que la situación de la salud de la pintana es complicada. Eso solamente. Concejal Jaime Pávez. Muy buenos días. Un poco la misma consulta, me gustaría saber por qué no está el jefe de salud. En particular porque entiendo que esta modificación estamos a finales del mes de julio, podría haber sido en abril, porque por mucho que haya habido cambios de administración, no logro entender cómo demoramos tanto para llegar a esta modificación. Y en particular me llama la atención porque se nos situó una sesión extraordinaria al día de hoy y nada de lo que se ve en esta modificación es de urgencia para esta semana o para mañana, porque en general se llama a una audiencia, a una sesión de carácter extraordinario, cuando la urgencia es para la semana. Entonces me llama la atención, aprovechando que no está el jefe de salud, por eso consulto por él, que no se realizó antes. Me gustaría que, y creo que sería importante para todos, que nos explicaran en relación a las devoluciones, porque se nos ha dicho, ¿cierto?, de que hay una variación de menos 604 millones por un mal cálculo de saldo de caja del año anterior. Porque, a mi juicio, si hay un mal cálculo, ello sí que requeriría una investigación sumaria o un sumario propiamente tal. Porque es una suma bastante grande, ¿ya?, y que aprobó no solamente el consejo anterior, sino que también este. Entonces, ¿ya?, me gustaría que nos explicaran claramente en qué consiste esa variación o mal cálculo, y por ello disminución en 604 millones de pesos. Yo concuerdo con lo que ha señalado el concejal Sandoval, en términos de que creo que se hizo un esfuerzo bastante grande, en términos de colocar en el presupuesto 900 millones de pesos para mejorar la infraestructura del Cefán Flor Fernández. Incluso, se hicieron avances en la arquitectura. O sea, se compraron viviendas, ¿ya?, de un terreno que antiguamente había sido incluso municipal, etc., etc., con la finalidad de dejar el espacio suficiente porque hubo una demanda importante, ¿cierto?, no solamente de los funcionarios, sino que de los casi 12.000 abcritos, ¿cierto?, que tiene ese centro de salud. Y esto se hizo porque, evidentemente, era difícil de presentar un proyecto, algún órgano externo, porque iba a ser difícil de aprobar, ¿cierto?, por las distancias con respecto a San Rafael, a Santiago de Nuestra Madura, etc., etc. Entonces, por eso se hizo el esfuerzo de colocar los 900 millones de pesos, ¿cierto?, a partir del presupuesto de salud y presupuesto municipal. Entonces, me preocupa bondamente, en virtud de que los gastos nuevos en personal ascienden a 1.166 millones de pesos. donde yo puedo entender que en cada programa suscrito hay que contratar personal, sobre todo si hay programas nuevos, ¿ya?, pero no creo que el gasto personal de los programas implique 1.166 millones de pesos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sería necesario, importante, que nos entregaran, no solamente el listado con el título del programa, sino que cuántas son las personas y cuáles son las calidades para efectivamente ejecutar esos programas. Y cuáles son los montos que se van a gastar ahí. Porque ahí podríamos saber, ¿cierto?, si corresponde o no a 1.166 millones de pesos, o es menos. Porque estos nuevos gastos en personal, tal como se nos ha señalado acá, algunos pueden entenderse a partir de lo que nos han indicado y que dice relación, ¿cierto?, con variaciones en la carrera funcionaria. Entonces, veamos cuál es el personaje y cuánto es efectivamente, ¿cierto?, lo que se está contratando, entre comillas, diríamos, ¿cierto?, que no está dentro de ese rango, ¿ya? Y son efectivamente nuevos gastos en personal, ¿ya? Por eso creo que, y solicito, ¿ya?, de que se nos dé el gasto en personal por cada uno de los 40 programas. ¿Y cuánto representa efectivamente este monto adicional de las modificaciones a la carrera funcionaria, para saber de qué se trata, diríamos? Y pongo ejemplos de cosas que incluso no están en ese gasto en personal. Hay un aumento de 38 millones de pesos, y más, por publicidad y difusión. Bueno, hay un ítem aquí de servicios técnicos profesionales por 48 millones, adicionalmente, que no están en el gasto personal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vuelvo a esos temas, creo que son importantes que nos indiquen, ¿ya? ¿Por qué la variación de 604 millones de pesos en el mal cálculo del saldo de caja anterior? ¿Qué pasa con los 900 millones de infraestructura del CEFAN Flor Fernández? Y evidentemente, ¿cierto?, en el listado de programas, cuánto se gasta en personal en cada uno de ellos, para saber cómo se llega a esta cifra de aumento en personal de 1.166 millones de pesos. Y también, creo que es importante, porque yo ahí hay algo que logro entender, ¿ya? Aquí hay devoluciones por programa, del 2014, 2015 y 2016, ¿cierto?, que son disminución al presupuesto. Porque hay que devolver. Los montos son distintos en términos de la ejecución, en relación a lo que señalaba el concejal Muñoz, ¿cierto? Un 90%, un 95%, un 84%. Yo sé que algunos se explican porque los convenios, en algunas ocasiones se suscriben y el recurso se envía al final de año. Entonces, es imposible, ¿cierto?, gastárselo, ¿ya? En el año respectivo. Y después viene el hecho de tener que realizar la devolución, ¿ya? Pero creo que aquí hay algo sumamente importante, ¿ya? Y que me gustaría, ¿cierto?, que en cada uno de estos años se pudiera dilucidar para cada uno de los concejales, diríamos, ¿cierto?, que tienen que aprobar o rechazar. Y que dice relación, ¿cierto?, a la obligatoriedad, ¿ya?, formal para realizar la devolución. Porque en muchas ocasiones, en un convenio, donde hay que hacer devoluciones, son interpretaciones. Y luego, diríamos, ¿cierto?, viene una apelación, hasta que finalmente, ¿cierto?, hay una devolución que es bastante menor. O sea, no vamos a estar devolviendo dinero, ¿cierto?, ¿ya?, que evidentemente son susceptibles de que sean incorporados, diríamos, ¿cierto?, dentro del gasto, ¿ya?, y apreciados como tal, diríamos. ¿Ya?, porque si no hay obligación, ¿ya?, habría que ver cuánto se puede disminuir. Esas son mis primeras consultas en relación a este tema. Concejal Matías, nuevamente. Ah, concejal Urrutia, tome usted, no lo había visto. Muy buenos días a todas las personas presentes. Quisiera un poco, de dramatizar un poco la ocasión, porque veo atención en la dirigente de salud. Primero decirles que el derecho y los aportes que se mencionan acá, si ustedes no están cuestionados, es un derecho legítimo que siempre lo vamos a defender y apoyar. Efectivamente creo que no hay una urgencia de probar esto hoy día mismo, y lo argumento porque principalmente no tengo claridad sobre lo que estamos discutiendo, y lo digo bien respetuosamente, y sin dacatorias, pero finalmente una información más o menos mediadamente clara, sin mayores detalles, es la que se puso acá encima de esta mesa. No la tuve antes, y me parece muy extraño, teniendo una comisión de salud, que no se nos haya formulado esta propuesta, creo que esa es una utilidad muy práctica que tienen las comisiones también, de poder entender y digerir información que es relevante. Mucho dinero lo que se está aportando, obviamente que hacia la comuna, será con distintos matices y percepciones, nadie está cuestionando la buena fe de sobre qué se usa, pero sí se puede discutir el resultado final, y a mí por lo menos no me da ninguna claridad de cómo esto va a mejorar la calidad del servicio, los sapos, no tengo claridad, por lo tanto estoy pensando que yo voy a rechazar esto, no porque no lo quiera aprobar quizás en dos, tres días más, o dentro de una semana, sino porque no tengo claridad, y no puedo votar responsablemente algo sobre lo que no tengo claridad. Consejal Matías, finalmente. Gracias, alcaldesa. Quisiera presentar al frente de este honorable consejo la moción que se nos pudiese entregar toda la información respecto al Flor Fernández, ya sea presupuestos y permisos por parte de los ministerios y servicios que correspondan para la ampliación, modificación de la infraestructura, porque me imagino que como es un consultorio, debe tener los permisos del servicio de salud correspondiente. Y eso tiene que estar bien documentado, tanto del año 2015 en adelante, porque no son cosas que salgan de la noche a la mañana. Así que si Salud pudiese enviarle a los concejales de esta mesa, porque algunos no poseemos esa información, y es bastante válido lo que plantea el concejal Sandoval y el concejal Pávez. Gracias, alcaldesa. Concejal Abigail y posteriormente concejal Sandoval. Bueno, entendiendo lo que dice el concejal Urrutia, de que no haya llegado la documentación, pero también tengo que ser súper clara. Nosotros tuvimos una reunión de comisión el día miércoles, que fueron invitados todos los concejales, igual para ver los puntos, y para dejar también claro que tiene mucha, pero esta documentación yo la requerí el día viernes en la tarde. Entonces igual también tengo que ser súper clara en el tema, entendiendo muy bien lo que usted dice, que no tenía toda la información, pero como el día miércoles tuvimos la reunión de comisión, era también para ver algunos puntos. Así que también para dejar claro, pero sí esta documentación, que a mí se lo digo igual, esta documentación yo la requerí el día viernes, que hubiese sido bueno, que todos los concejales lo hubiesen tenido en el mismo momento, porque así hubiese sido más claro y poder llegar con los temas más directos. Pero yo cuando lo requerí no tuviera ningún problema, me lo hicieron llegar inmediatamente el día viernes en la tarde. Muchas gracias, concejal. Concejal Sandoval. Sí, también una aclaración respecto al tema de las comisiones. Si bien había comisiones citadas, acá un grupo de concejales, estuvimos en la Comisión de Hacienda con el concejal Matías al mediodía y con la concejala Scarlett, que se encuentra ausente en este momento, estuvimos las 10 de la mañana. Por lo tanto era imposible participar por un tema de horario en nuestra comisión. Así que ese es el tema de salud. Ahora, respecto a la modificación presupuestaria. Una consulta, respecto a la adquisición de la clínica dental y el box ginecológico, acá no se plantea ningún valor aproximado, o un gasto, o un estimativo de nada. Solamente está inscrito en el documento del PAPUER que se indica a ustedes. ¿Tiene algún número? Y lo otro, explicar solamente el tema que dice, proyecto de sistema de gestión de demanda asistencial. ¿Me lo podría explicar, por favor, en qué consiste? ¿En tiempo de periodo de prolongación? ¿Y con qué tipo de metas e indicadores se va a hacer? ¿Consejala Urrutia? Solamente por complementar lo que dice la concejala Abigail, es importante cuando, si es que se dan estos temas, porque no entiendo que esto estuvo en la condición de salud, pero elaborar una tabla, manifestar que se me solicitó la posibilidad de dialogar estos temas, y yo dije que sí, no tuve ningún inconveniente, pero no se me contactó finalmente, y creo que de quien propone es de hacer llegar toda la información. Bueno, ¿Consejala? Sí. Entendiendo lo que dice el señor Urrutia, pero acá viene por Secretaría Municipal, sí se hizo llegar la invitación, pero sí tiene mucha razón por la comisión, pero tenían comisiones, pero ahora se están haciendo los puntos a tratar para que estemos más claros cuando nos vayamos a juntar, porque es muy globalizado cuando tenemos la reunión, y eso también se entiende muy bien. Sí, quiero avisar para despejar todas las dudas, la citación y la información de esta modificación presupuestaria fue hecha a llegar el día martes a todos los concejales, posteriormente el día miércoles citaron a Comisión de Salud, hay algunos que pudieron estar, otros que no pudieron estar, y quienes requirieron de los concejales mayor información, después de lo que se envió el día martes, se le entregó oportunamente antes del viernes. Vamos a dar paso, para no seguir discutiendo este tema, a los, ¿cómo se llama?, a los expositores, a Luis Fuente Alba y a Alejandra Insunza, porque son muchas las preguntas. Previamente, concejal, la última, espero que no sea sobre la citación. Alcaldesa, mire, en el fondo lo que yo quiero dejar asentado es que los especialistas sobre el tema de salud son los directores de salud, por lo tanto, son ellas las personas indicadas que en comisión debieran ilustrarnos la fortaleza y la falencia de este presupuesto, solo eso, alcaldesa. Bueno, y quiero argumentar también que el director de salud está con una licencia médica, ya de 15 días, es por eso que últimamente no lo han visto y han estado trabajando, el director de salud, finanzas y el equipo que está aquí presente, han estado desde marzo trabajando esta modificación presupuestaria y ha sido largamente trabajada con ellos y es por eso que es urgente votar y presentar esta modificación presupuestaria precisamente porque estamos en el mes de julio y al mes de agosto hay que tener cumplido el 60% de los convenios y es por eso que hoy día no podemos hacer ningún tipo de inversión si no aprobamos esta modificación. No es que no hubiésemos querido verla antes, sino que no había absoluta claridad, sobre todo con las devoluciones y para eso nos reunimos, se han reunido el equipo con el director de salud del Servicio Salud Sur Oriente y además la semana pasada estuvimos con el jefe nacional de atención primaria el señor Bernardo Martorell. Le he hecho también, le he solicitado también que venga el equipo jurídico porque se han hecho muchas preguntas en términos de de las devoluciones de la construcción del Flor Fernández, así que también invitamos luego a dar la explicación de por qué sí y por qué no y por qué ha salido el presupuesto del Flor Fernández. Señor Fuentealba, Fuentealba o es que la carrera funcionaria implica que nuestros trabajadores vayan subiendo en la carrera y eso implica que cada vez va siendo más caro el funcionario. Por eso todos los años la carrera funcionaria va a ir aumentando y eso implica que nosotros tenemos que ir haciendo las modificaciones respectivas para poder ajustarnos a la forma en que crece esta carrera funcionaria. Por eso es la modificación que ustedes pueden observar. Respecto a la ejecución de los programas es una consulta que hicieron varios concejales. Los programas, los convenios generalmente vienen con una meta y vienen con una estimación del valor que nosotros debiésemos contratar. Por poner un ejemplo, en el convenio nos dicen que tenemos que comprar endoscopía y esa endoscopía nos dan a nosotros un valor de 45.000 pesos. Resulta que nosotros hacemos la licitación por medio del mercado público y un proveedor nos oferta a 40.000 pesos. Por lo tanto nosotros vamos a poder cumplir la meta y nos va a sobrar dinero porque el proveedor nos está cobrando menos. Esa es una forma de que se nos van generando saldo. Lo segundo es que los convenios vienen con metas de cumplimiento. es decir, a julio-agosto nosotros tenemos que tener el 60% cumplido. Si tenemos menos de ese porcentaje nos van haciendo recortes presupuestarios también. Por lo tanto, generalmente nosotros siempre llegamos a las metas, sin embargo, si no cumplimos el 100% nos van quedando saldos asignados. y por último también nos sucede mucho que el servicio de salud en los meses de noviembre y diciembre ven que tienen facilidades presupuestarias y empiezan a generar convenios con nosotros recursos que vienen a llegar recién en diciembre y por supuesto nosotros no tenemos la capacidad de ejecutar esos recursos en el mismo mes porque además hay que ejecutar esos convenios y pagar las facturas y solo el pago de factura nosotros lo estamos haciendo en 30 días por lo tanto es imposible que nosotros hagamos ese cumplimiento y eso nos pasó en especial en el año 2016 donde el servicio nos envió varios convenios en diciembre y que claramente nosotros no íbamos a ser capaces de ejecutar por lo tanto se ve una ejecución presupuestaria menor incluso a los años anteriores y es porque ni siquiera estábamos en acuerdo de esos convenios y hay que hacer la devolución respectiva y en el fondo aparece como que nosotros hubiéramos tenido un menor cumplimiento pero se debe a que nos enviaron convenios que no teníamos capacidad de resolver en el plazo que se indica bueno la señora alcaldesa ya comentó por qué no está presente don Gabriel Jiménez el jefe del departamento de salud él se encuentra con una licencia médica a la fecha por eso no ha podido estar aquí comentándole el presupuesto en lo que refiere a las diferencias de valores que comentó la señora Abigail le voy a dejar a Alejandra para que pueda darle respuesta a esa consulta bueno señores concejales yo quiero recordar que nosotros acá estamos presentando una propuesta de la primera modificación presupuestaria de salud nosotros hasta la fecha estamos trabajando con el presupuesto inicial que fue elaborado en julio agosto del año 2016 presentado en septiembre aprobado por ustedes en diciembre ya hasta la fecha no hemos hecho ninguna actualización de los montos 2017 ni de los montos per cápita ni lo que implica montos de convenios las principales variaciones en el área de ingresos son por nuevos convenios por actualizaciones y además por disminuciones de convenios que no nos van a llegar este año convenios del servicio de salud que no van a tener ejecución durante este año es por eso que vemos algunas cuentas con un monto negativo ya tenemos unos convenios por ejemplo apoyo a la gestión de atención primaria componente rehabilitación integral apoyo a la gestión local componente odontológico la compra de espirómetro el convenio de apoyo a la gestión propiamente el fondo de salud mental comunitaria todos esos convenios no van a tener ejecución para el año 2017 por eso se descuenta de la de los del ítem presupuestario de ingresos respecto al saldo inicial de caja señor Pávez le comento específicamente que no es una un error de estimación se trabajó el año pasado en el presupuesto año 2017 y se puso el valor que nosotros teníamos el saldo inicial de caja que nosotros teníamos en el año 2016 generalmente cuando uno trabaja el presupuesto si no sabe bien cuánto va a quedar efectivamente en caja no nos atrevemos a hacer una o no corresponde además hacer un aumento o disminución lo que hace uno es trabajar y poner el mismo valor para que en el año siguiente se pueda actualizar como corresponda no sé si me explico bien respecto a los aumentos y disminuciones pero específicamente quiero hablar de la disminución que estamos haciendo en SAPU se está disminuyendo el convenio inicial dice 158 millones este año van a llegar 120 millones hay una disminución de 30 millones en cada uno debido a que el año pasado nos llegó un adendum para financiar los SAPU fue un convenio de complemento para SAPU y este año no lo tenemos este año está llegando solo el convenio original de los SAPU respecto a otros ingresos nosotros no estamos solo acá presentando una modificación de aportes estatal del per cápita de otras entidades públicas y de convenios sino que también estamos mencionando otros ingresos ingresos por percibir de licencias médicas que implica recuperación de años anteriores especialmente año podría ser desde el año 2012 al 2016 no se ve acá como modificación el aporte por déficit operacional el aporte municipal porque cuando nosotros elaboramos el presupuesto 2017 ya teníamos el monto que nos iba a llegar para el presente año entonces no puedo como ya conocemos el monto no lo presentamos como modificación ya nosotros sí estamos trabajando con ese dinero quiero mostrarlo acá en pantalla que ahí está no se ve en el presupuesto porque no estamos realizando variación pero aquí lo vemos en pantalla aporte municipal de 438 millones que más respecto a las variaciones que estamos presentando de personal de planta personal a contrato y personal a honorario debo señalar que nuevamente nosotros nosotros trabajamos el año pasado en agosto septiembre el presupuesto año 2017 y lo hicimos basados en el comportamiento del gasto del año 2016 ya este año nosotros hicimos una hemos hecho gastos hasta de remuneraciones hasta el mes de junio julio hicimos una proyección a diciembre ahora que implican estos aumentos aumentos por tema que ya lo mencionaba José Luis de carrera funcionaria en honorarios por la creación de nuevos convenios y reajusten los honorarios de los nuevos convenios y además por el aumento de bonos en la proyección de bonos y otra convenios bonos y otras asignaciones respecto a remuneraciones no implica esto principalmente nuevas contrataciones sino que es la situación actual en el gasto de remuneraciones respecto a la disminución del ítem de inversión del CESFAN Flor Fernández voy a le menciono nuevamente que esta disminución se hace porque hay necesidades hay otras necesidades en las cuentas de salud actualizar los montos de remuneraciones se están creando nuevos proyectos importantes y lo que vamos a hacer se disminuye el proyecto financiado con fondos propios pero esto no implica que el proyecto no se vaya a ejecutar en algún momento vamos a trabajar para conseguir nuevas fuentes de financiamiento respecto a los saltos de evoluciones que ha sido materia de consulta tengo acá una justificación los convenios que esto se produce principalmente porque hay unos convenios que nos ingresan en fecha tardía ya lo había mencionado José Luis tenemos también una tardanza en el envío de financiamiento de los convenios tenemos procedimientos estipulados en la ley de compras públicas que eso nos produce un obstáculo para poder llevar a cabo nuestros gastos como nosotros queremos hay procedimientos internos también en el municipio que no nos dan la exclusividad a salud y por lo tanto esto retrasa nuestros gastos tenemos también falta de recursos humanos en el departamento de salud que tenga dedicación exclusiva para la gestión de compras para el pago y para las rendiciones del financiamiento a todo esto nosotros hacemos una rendición mensual de nuestros convenios respecto al saldo año 2014 debo señalar que si bien nosotros ahora lo estamos presentando con un monto de evolución nosotros en la en la gestión del alcalde anterior solicitamos al servicio de salud que no devolver el dinero del año 2014 y invertirlo en la construcción de la habilitación de la obra del CESFAN Pablo de Roca ya el servicio de salud si a través de un oficio que lo tenemos nosotros acá si autoriza la reasignación de los recursos sin embargo esto nosotros todavía lo estamos analizando para ver si hacemos o no la devolución respecto a los saldos año 2015 debo señalar que la definición del monto se terminó por concretar este año si bien nosotros tenemos la obligación de rendir todo el año podemos hacer devolución del dinero durante el primer trimestre del año siguiente nosotros tuvimos una diferencia con el monto ya en principio el servicio de salud nos decía que teníamos que devolver 185 millones y nosotros teníamos otra cifra revisamos las rendiciones todo de nuevo y comprobamos y en definitiva llegamos a un monto de 135 millones respecto al saldo año 2016 debo decir que aún no está determinado sin embargo es el saldo que nosotros creemos que tenemos que devolver ya que nos ocurre con esto los montos corresponden a convenios no ejecutados otros no rendidos a facturas que no se alcanzaron a pagar antes del 31 de diciembre y que pasaron para el año siguiente esto también corresponde a facturas emitidas por proveedores en el año siguiente que tampoco las alcanzamos a pagar y a rendir debido a la fecha se trata también por financiamiento enviado en exceso convenios que disponen de situaciones especiales que se están ejecutando durante este año y que las rendiciones y los saldos estamos regularizando ahora en definitiva nosotros estamos presentando acá una variación un aumento en el presupuesto de salud de 880 millones 931 ya ustedes en su modificación presupuestaria están viendo solo las variaciones y el detalle de los aumentos y disminuciones fue lo que quisimos aclarar a través de la presentación que está en pantalla no sé si me explico ¿dejen que terminen? ¿sí? ¿terminaron? no, perdón me falta responder respecto al programa de gestión de demanda asistencial el programa de gestión de demanda asistencial lo que busca es un mejorar la accesibilidad y la oportunidad de la atención de los usuarios mediante la citación vía telefónica ya con una central que nos permita solicitar pedir las horas y hacer cancelación de horas mediante este sistema ¿perdón? ¿cómo? no es un call center porque el sistema siempre está disponible es decir los usuarios nunca quedan en espera todas las llamadas ingresan y se va coordinando con los centros la capacidad de horas disponible y permite una mejor ejecución porque si hay usuarios que por ejemplo no pueden ir ellos pueden hacer la cancelación de la cita y esa cita se reasigna a otro usuario ¿ya? el programa nosotros llevamos ya desde el año pasado trabajando en él hemos tenido entrevistas con algunas empresas que están dando el programa hemos visto algunas comunas también donde ya está en ejecución y es lo que se está trabajando y se quiere poder implementar este año pero está mejorado la idea es mejorar lo que se tenía presupuestado de manera que este año ya pueda entrar en función señora alcaldesa yo igual le pediría a jurídico que explique el tema de la devolución de los fondos 2014 2015 2016 y posteriormente le damos la palabra al concejal Jaime Pavés Abigail Acosta y Marcelo Sandoval sí pero sobre las consultas que ustedes hicieron les pedí que estuvieran presentes exponiendo el tema del Flor Fernández y el tema de las devoluciones que hubieron muchas preguntas Sofía o James buenos días concejales lo que respecto a los convenios lo que cabe aclarar es que para ejecutar los convenios se celebran convenios con el servicio de salud y luego se aprueban mediante actos administrativos que son los decretos exentos lo que ocurre en este caso es que los convenios cuando no se ejecutan en un 100% según la normativa corresponde devolver el remanente al servicio de salud debe quedar en nuestro presupuesto en el ítem de devoluciones en el servicio de salud queda en el saldo inicial de caja y el servicio de salud a su vez debe pedirle al ministerio de hacienda una autorización para reutilizar los fondos de un año en el año calentario siguiente si lo autoriza el ministerio de hacienda vuelven los recursos al servicio de salud el servicio de salud los vuelve a otorgar a la municipalidad y la municipalidad debe firmar otro convenio o un anexo de convenio o una venda de convenio el que además debe ser aprobado mediante actos administrativos y solo con eso la municipalidad puede ejecutar esos recursos lo normal lo que corresponde hacer es que los recursos no ejecutados se solicitan para el año calendario siguiente y ahí es cuando se pueden ejecutar mediante estos actos administrativos y específicamente eso en el 2014 el 2015 no ha sucedido el proceso completo y es por eso que estamos haciendo devolución es cierto se solicitó el fondo del 2014 pero no no pasó llegó recién del 2014 de la devolución recién el 7 de julio del 2015 una autorización para invertir esos fondos en el Cefam Pablo Roca pero no pasó al saldo inicial caja del servicio salud suroriente ni tampoco al ministerio de hacienda ni tampoco se hizo un nuevo convenio para invertir de esta forma por lo tanto no estamos autorizados a ocupar los fondos del 2014 y tampoco el 2015 recién hoy día tenemos claridad que en el 2016 los fondos a devolver los vamos a solicitar para así hacer un nuevo convenio cuando sea autorizado por el ministerio de hacienda concejal Jaime Pabez concejal Abigail Acosta y posteriormente concejal Sandoval primero indicar que en la exposición se dijo cierto de que había un error en la estimación del saldo de caja por eso lo pregunté ya no fui yo quien dijo eso sino que ustedes lo plantearon así segundo acá también se nos ha dicho de que hay un saldo no determinado que es el del 2016 y que sin embargo se ha agregado a la devolución lo que implica que en realidad la modificación en su totalidad si yo no le agrego si yo no le agrego el año 2016 debiera de variar tanto en los ingresos como en los gastos o sea habría que modificarlo porque creo que habría que hacer las gestiones justamente para realizar la menos devolución posible creo que todos tenemos claro y así ha sido siempre cierto de que no se puede gastar cuando ya ha llegado la resolución que implica la devolución pero sin embargo en relación al 2016 no hay resolución eso debo entender cierto que no hay eso implica que todavía es posible tramitarla y ver cuánto es lo que se podría solicitar de resignación ojalá fuera todo ya por eso lo planteo en virtud de ello cierto acá el concejal Muñoz también solicitaba información de infraestructura con respecto al centro de salud Flor Fernández creo que sería importante que vinieran nos comentaran qué consiste el proyecto cuáles son las dificultades por qué no se presenta a otro fondo etcétera etcétera para poder quedarse uno tranquilo cierto decir miren en realidad se disminuyó por tal motivo o efectivamente cierto es posible de luchar para que la infraestructura de ese lugar mejore y creo que hay algo sumamente importante en relación al gasto en personal creo que ustedes nos han dicho que hay 40 programas que hoy día están operando díganos cuánto es el personal que ocupa cada uno de esos programas ya cuánto es el monto y qué tipo de personal requiere porque uno entiende que en salud gran parte de los recursos se gastan efectivamente en personal pero de esa manera creo que vamos a tener todos claridad de cada uno de los programas y en particular también cuánto es el monto de la modificación a la carrera funcionaria entonces de esa manera uno saca la cuenta cierto cuánto más cuánto menos etcétera etcétera desde esa perspectiva también bueno señalar de que creo que todos tenemos evidentemente una gran preocupación por un tema tan vital y sensible como es la salud de la comuna y sobre todo cuando se trata de modificaciones de esta magnitud entonces creo que es legítimo que preguntemos y quiero insistir que creo que hay que verlo en un nuevo en un nuevo consejo ya porque aquí hay algunos elementos también que se mencionan y si bien debe estar cubierto el 60% de la programación en el mes de julio o agosto pero los recursos para cada uno de esos programas hoy día existen cierto entonces como existen no está la urgencia diríamos cierto como tal ya porque evidentemente todavía queda tiempo para proveer ya concejal Abigail Acosta posteriormente concejal Sandoval bueno mis consultas eran que en el año 2014 la transferencia o la devolución eran de 275 millones 641 638 pesos y eso se tendría que utilizar pero no se puede todavía lo que es el Pablo de Roca por lo que entendí después yo paso al año 2015 y la devolución de recursos de transferencia eran de 135 millones 680 es 87.313 pero sobre la misma nos llega un documento que no es esa cifra sino que son 185 millones 751 mil 334 pesos entonces la diferencia entre 2015 cuando llega la orden que acá la tengo de 135 millones 687 313 y se cambia con otra ordenanza acá está otro documento por el mismo año pero por 185 esa diferencia de esos millones ¿por qué? en principio el servicio de salud envía un oficio diciendo que el monto a devolver son 185 millones y fracción posteriormente llega otro el de 135 millones es un oficio el 306 del 10 de abril de este año y el de 185 millones no lo tengo acá pero tengo entendido que es del año pasado ¿del año pasado? sí nosotros claro y la diferencia se da en que nosotros luego lo había mencionado anteriormente hicimos un trabajo de revisar toda la rendición año 2015 y ahí llegamos a la cifra y efectivamente el servicio nos dio el visto bueno de que eran 135 millones ¿verdad? ¿por qué digo esto? porque tenemos devoluciones de programas que son totalmente requeridos en la comuna como por ejemplo mamografía ecografía abdominal cosas que son sumamente puntuales y se devolvieron entonces ¿cuál es mi tema? que estas devoluciones y respetando su trabajo y todo pero aquí el que nos tiene que responder es el director y me gustaría un consejo poniéndole tabla que él venga a explicar todas estas devoluciones que se hicieron que de verdad viéndolas acá habían dos términos uno lo que decía el señor acá que de repente uno pedía una cantidad de dinero se cumplía con la meta y se devolvía porque había que rendirlo que era una postura y la otra que no se había hecho como por ejemplo tenemos devoluciones de mamografía que son mire imágenes diagnóstico de mamografía y ecografía abdominal de 34 millones 131 mil pesos estamos diciendo que son sumamente necesarias en nuestra comuna y se devolvieron entonces yo tenía dos entonces ¿qué pasó? que aquí yo tengo todas las listas de lo que se devolvieron y lo que no se hicieron entonces la pregunta hay dos como dijo usted primero que se haya ocupado como por ejemplo uno compra una cantidad le dan 5 mil pesos para comprar una cantidad de lentes y cada lente tendría que costar mil pesos pero uno hace una gestión buena y dos lentes le salen por mil 500 pesos cada uno cumple con la meta de los 5 mil lentes que necesita y la diferencia la tiene que devolver para rendir es una opción y la segunda opción que yo digo ¿cómo fue posible de no hacer estas rendiciones y de qué gestión estamos hablando? entonces con ese concepto que me puedan responder pero yo sé que aquí tendría que responder porque yo creo que la respuesta la tiene clara el señor Gabriel Jiménez su gestión y su trabajo entonces me gustaría que él me respondiera pero como están ustedes acá pero sí solicitaría un consejo que pudiera llegar de Gabriel Jiménez Consejal Sandoval si bien entendí la parte de los gastos y las devoluciones por los programas no ejecutados porque también corresponde a situaciones que el año 2016 específicamente en diciembre se dieron a entender que acá en la gestión anterior no la había hecho y se pasa por un tema de postulación a última hora que los ministerios siempre hablan en la cartera para justificar gastos y siempre ha sido así así que buena la aclaración respecto al tema de los 509 millones de pesos que están en honorario entiendo que son 40 programas pero lo que me refería yo era al perfil de las contrataciones entonces ¿cómo nos llega a nosotros la información respecto a los contratados y su función y el perfil del funcionario para mejorar la gestión? y en el tema sigo entendiendo que sacar los 900 millones del Flor Fernández es un error muy grande respecto a que es una inversión municipal donde no hay otra forma de poner recursos al Flor Fernández dada la cercanía con dos centros de salud por un tema que diseña el ministerio por lo tanto el aporte tiene que ser municipal ahora no hay un compromiso en el tiempo cuando el municipio lo va a volver a invertir o a ejecutar tampoco está la justificación del por qué no se va a invertir los 900 millones en la mejora en el Flor Fernández por lo tanto en ese sentido yo rechazo la propuesta de ustedes le vamos sobre el tema del Flor Fernández le vamos a pedir o a Sofía o a Felipe que nos explique bien porque en el fondo porque hoy día los 900 millones para el Flor Fernández no pudieran estar les pido que que resuelvan esta este tema sí ahora señora alcaldesa me permite me permite responderle a señora Dígail respecto a lo que el tema de las mamografías de imágenes diagnósticas efectivamente hay una devolución importante hay que tener en cuenta que tenemos claro que es algo muy requerido por nuestra comunidad pero este convenio viene con un rango etario específico de edad en donde tenemos que aplicar el rango etario definido es de 50 a 60 años y nuestra principal demanda está en otras edades por lo tanto nosotros no podemos hacer más de la meta que nos pide el servicio en esas edades y nosotros nuestra demanda está justamente en otro rango etario nosotros hemos solicitado poder realizar mayor cantidad de mamografías que lo indicado en el convenio en este grupo etario pero no ha sido posible sin embargo para este año una de las medidas que tiene la señora alcaldesa es eliminar la lista de espera de mamografía y se está trabajando en eso se está contratando una empresa que nos va a poder entregar mamografías y además mamografías móviles para poder hacer las mamografías en la comuna con esa medida nosotros debiésemos poder tener una mayor cobertura y eliminar la lista de espera que existe hoy día en la comuna Sí precisamente el tema de o sea yo concuerdo plenamente con la concejala Abigail Acosta que da un poco de indignación con tantas necesidades que hay en la comuna en el tema de salud y como lo han expresado los demás concejales estar hoy día en el día de hoy 2017 estar haciendo el acto de la devolución de los fondos 2014 2015 y 2016 sin embargo nosotros igual estamos aclarando todavía el fondo del 2016 ya hay una primera resolución con respecto al 2016 pero sin embargo estamos vamos a seguir peleando esos fondos en justificar ya y como lo ha señalado la concejal la mamografía hoy día es uno de los convenios que igual de todas formas los fondos de este año nos interesa con urgencia empezar a trabajar en eso ya y es por eso que hoy día estamos mirando en este mes de julio como lo ha dicho el concejal bastante tarde pero de todas maneras estamos en julio y de verdad que hoy día todavía se están aclarando los fondos de las devoluciones ya sobre todo del 2016 sobre el 2014 y el 2015 ya hay una una resolución y también y es por eso que nosotros hemos estado haciendo algunas gestiones para ocupar los del 2016 sin embargo ya hay una claridad porque recuerden de diciembre solo hay un mes siguiente en enero para terminar de rendir los fondos del año anterior ya y estamos ya en el mes de julio y recién hoy día hay claridad de los fondos que llegaron en noviembre para ocupar en el 2016 y devolver lo que no se alcanzó a ocupar oportunamente así que yo quiero también hemos instruido que nosotros no vamos a recibir fondos en el mes de diciembre de este año porque eso provoca un mal funcionamiento una rapidez que al final terminan devolviendo los fondos yo no sé si con respecto al flor fernández manuel gatica o sofía pudieran dar información al respecto ha pedido la palabra el concejal Jaime pavés bien bueno solamente primero indicar tal como se ha dicho acá las devoluciones son históricas son todos los años no es nada nuevo ojalá cierto que esto se pueda llegar a solucionar en la administración ya de la salud en Chile ya pero me quiero referir a la solicitud que ha hecho que se ha hecho en términos de que se nos exponga en relación al flor fernández ya yo creo lo siguiente ya primero concuerdo con lo que se ha indicado acá creo que importante que esté el jefe de salud no sabemos cuándo va a volver pero sabe por qué por algo muy importante él es el responsable finalmente nos guste o no nos guste cierto ya administrativo del departamento yo no tengo ningún cuestionamiento cierto profesional ni nada de ello a ninguna de las personas que han estado hoy día trabajando adicionalmente en esta en esta modificación pero creo que tiene que estar el jefe de salud que sería lo ideal ya entonces en esa perspectiva creo que es necesario realizar una nueva reunión de este consejo municipal donde podamos se nos puedan exponer tanto el proyecto de infraestructura existente que se nos diga por qué hoy día no va a seguir más allá de los elementos que se nos han indicado en el día de hoy creo que tenemos el tiempo suficiente para que se nos entreguen toda la información en relación a las contrataciones de cada programa ya nos citan y creo que cada uno de nosotros va a estar disponible para para aprobar cierto o rechazar ya evidentemente según lo que considere cada cual eso es lo que propongo concejal matías gracias alcaldesa si basado en las palabras del concejal pabello yo no tengo ningún problema en poner de hecho la comisión a disposición para que salud vaya a exponer si es que así lo estimamos conveniente y existe acuerdo por parte de este honorable consejo pero no obstante ello yo solicité una moción antes y es que se nos haga llegar la documentación previa a cualquier exposición que se haga y creo que ambas se complementan así que creo que deberíamos votar eso y después la reunión si yo di las dos palabras le vamos a dar posteriormente la palabra a los concejales después que ponga muy breve y sin evidentemente alargarme sobre el tema acá yo creo que se pueden estar confundiendo dos cosas independiente de el mérito que pueda tener o no el tema del Flor Fernández que eso ya es un tema técnico lo que se está haciendo acá es que durante tres años no se hicieron las devoluciones de los recursos que sobran de programas de convenios ya por eso se está devolviendo o poniendo en el ítem de devoluciones independiente de que después se pueda tratar de firmar convenios para que esos esos dineros vuelvan a la municipalidad pero todas esas devoluciones que no se hicieron durante tres años ahora tenemos que ponerla en el ítem de devoluciones y para ello obviamente hay que sacar plata de las otras cuentas y eso es lo que se está reflejando ahora en la modificación presupuestaria de la salud para que se entienda bien independiente de que esas platas puedan volver eventualmente si es que así lo estemos tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Servicio de Salud hoy en día todas esas platas se tuvieron que mover al ítem de devoluciones porque así es como lo ordena la Contraloría eso concejal concejal Abigail y concejal Sandoval bueno yo como Presidenta de la Comisión también solicitaría tener una reunión como Comisión invitada a todos los concejales y aquí los concejales que son parte de la Comisión yo creo que estarían muy de acuerdo para que podamos hacer todas las preguntas correspondientes y poder pasarlo para unos días más la próxima semana o ahí se podría ver entre todos la fecha para que podamos estar lo más claro posible y que no cabe ninguna duda que cuando uno va a aprobar va a aprobar sumamente consciente de lo que está haciendo eso para mí es lo más importante o sea en ese aspecto yo yo avalo y respeto todo el trabajo que hacen yo no tengo ni un problema pero sí tenemos muchas dudas y muchos temas que tuvimos que verlo acá y sería bueno que cada uno para que cuando uno se siente no se hagan tergiversaciones hacia afuera de la puerta y la idea es tenemos todos claro y hablemos el mismo idioma y lo otro que también a mí me cabía cómo vamos a hacer la transferencia a los sapos que tampoco acá me queda claro entonces son muchos temas así que como presidente me gustaría que hiciera una comisión conjunta a todos los concejales para que podamos clarificar y poder llegar a la próxima semana sin ningún problema acá y así podríamos tener también al señor Gabriel Jiménez y hacerle todas las preguntas que tenemos acá yo creo que pendiente muchos concejal Sandoval sí me parece un poco insólito la petición de los concejales porque yo hoy día vine a una sesión de consejo extraordinaria tuve que hacer mis trámites como muchos que están acá en el trabajo para ver el tema de permiso dedicar el tiempo para estar acá que podría haber sido el miércoles y esto se hubiera discutido el miércoles en consejo con nosotros por lo tanto me parece un desacierto que falte material o que no quede la idea clara cuando los concejales hemos tenido más de una semana algunos de los documentos por lo tanto yo creo que y tengo que decirlo de esta forma la moción de Pabez con el concejal Muñoz el concejal Pabez Jaime Pabez es prácticamente tirar un salvavidas a esta situación porque yo creo que hay que ser un poco más responsable y se discute con los los términos que estamos acá lo otro es señalar que tampoco tenemos a ciencia cierta que el director de salud extienda su licencia y vamos a quedar en la misma forma que estamos hoy día por lo tanto se genera un conflicto yo creo que el rigor hay que terminar hoy día concejal Matías concejal Abigail y concejal Juan Bustamante gracias alcaldesa yo quisiera responderle al concejal Sandoval que yo en ningún caso estoy tratando o pretendo menos estar coordinado con el concejal Pabez de tratar de salvamentar esta situación muy por el contrario acá lo que queremos es que se nos entreguen los antecedentes porque en nuestro rol de fiscalizadores es lo que debemos cumplir se aprueba o se rechace yo los documentos los necesito igual la exposición bueno tendrá que venir igual porque en algún momento el director tendrá que mejorar porque si no hay que cambiarlo y creo que en eso hay consenso por parte de este consejo así que bueno podemos discrepar en algunas opiniones pero acá lo que se está pidiendo es un poco más de rigurosidad y la documentación que se está solicitando no es para aprobar o rechazar ahora ni para dilatar el proceso muy por el contrario eso alcaldesa si de todas maneras como lo ha dicho el concejal Matías y lo ha solicitado se les va a entregar el personal que está adscrito a todos los convenios no hay ningún problema de eso independiente es un tema que nunca va en la modificación presupuestaria tenemos que hacer claridad que otras veces ni siquiera está el desglose en salud y de la forma que hoy día en forma detallada se ha presentado cada una de las cosas de todas formas quiero independiente de que terminemos de ver esto hoy como lo ha planteado el concejal Sandoval estamos llanos también hacerlo la próxima semana pero nosotros creemos que hay temas de urgencia que tiene que ver con el desarrollo de todo lo que hay que hacer especialmente de la contratación para mejorar la gestión de la lista de solicitud de horas médicas ya por lo tanto ustedes saben que primero hay que tener los fondos y después llamar a licitar este tema porque tiene que ser licitado por lo tanto hay bastante reclamo en la solicitud de horas y ustedes muy bien lo saben eso es y además otro tema que está puesto y es que nosotros queremos un box de atención ginecológico y de atención también en los colegios no en cada colegio uno y rotando en los colegios ya así que eso sobre todo viendo los datos de embarazo adolescente en términos de prevención son dos temas de inversión que estamos ya finalizando en el mes de julio y es por eso que es necesario ver este tema en el día de hoy tengo que insistir nuevamente que la comisión de salud funcionó el día miércoles estos temas el día martes fueron enviados y es por tanto que independiente de la decisión es la justificación para verlo hoy día concejal Rubén Urrutia concejala a Abigail Acosta ah y Juan Bustamante disculpe que en atención a lo que aclaraba el colega del concejal Matías Muñoz la verdad es que a la vista de este tema obviamente es necesario tenerlo antecedente previo a la votación por algo se llaman antecedentes entonces en virtud de lo mismo yo no estoy diciendo que no sea un tema que no me interesa apoyar en algún momento pero en virtud de que esos antecedentes completos no existen no lo puedo hacer en este momento concejal Abigail bueno en primer lugar contestándole al concejal Sandoval yo no le tiro salvavidas a nadie no pero pero soy parte de lo que la que está pidiendo cambiar la fecha para la próxima semana entonces en ese contexto no pero igual se lo digo aquí como que lo dejo clarito así que no no si lo tengo claro pero en sí como lo quiero cambiar la idea es por lo menos personalmente cambiarlo para la próxima semana porque unos días creo que no van a alterar el concepto final el trabajo final porque la idea de esto es clarecer es transparentar que yo no tengo ningún problema y tapar todas las dudas que cada uno de los colegas tenga porque si estamos avanzando la idea es que todos avancemos en la misma línea y no que lleguemos acá y podamos rechazar por rechazar o porque no o aprobar sino que ponernos la camiseta como somos todos y caminar por el mismo sendero entonces por eso yo hablaba de tener como la comisión de salud invitar a los concejales esclarecer el tema y ahora si no está el señor Gabriel bueno eso lo siento no alcanzo a llegar tampoco podemos esperarlo hasta cuando pueda llegar al consejo pero si tener la conversación acá y estar lo más claro posible solo eso unos días nomás para que estemos todos en la misma línea concejal Bustamante gracias alcaldesa dos cosas me gustaría saber por qué razón hoy día se tiene o sea no por qué razón sino que por qué es tan urgente de hacer la devolución del año 2014 2016 2015 en el sentido porque es tan urgente si nosotros con esa devolución estamos negando una posibilidad tal vez donde es tan urgente devolver estas platas estamos negando a la construcción de un cefán de Fernando Fernández entonces yo no me gustaría ser parte de este consejo donde se le quite esa posibilidad entonces primeramente también apoyar todo lo que han dicho los otros concejales desde el actual antecedente posible espero que se me conteste esa razón gracias me hace una claridad inmediatamente para que todos tengan conciencia se estaría atrasando para el 9 de agosto o sea el 2 de agosto eso quiere decir 9 días más ya y por qué 2014 2015 2016 Sofía nuevamente por qué hay que hacer la devolución por qué ahora está preguntando el concejal lo que pasa es que no es que se devuelva en este minuto es que se ingresa al ítem de devoluciones donde siempre debió estar en el presupuesto sin embargo sí sí muy buenas tardes yo quiero aclarar solamente el tema de por qué se tiene que devolver se tiene que devolver básicamente una la Contraloría nos hizo este año una auditoría al área de salud y una de las consultas que nos hizo la Contraloría es por qué los fondos que deberían ser devueltos por programas de años anteriores no estaban en el ítem correspondiente primera cosa una es que no se devuelva inmediatamente ni físicamente al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente pero sí esos fondos que no son de la municipalidad son del Servicio de Salud que nos entregó para hacer determinados tipos de servicios a la comunidad no están en el ítem que corresponde por lo tanto debe necesariamente quedar en el ítem de devoluciones independiente que estos se reasignen después pero no pueden quedar en el aire ni que queden como fondos municipales aunque sea transitoriamente yo diría eso por un lado y lo otro aclarar el tema del saldo inicial de caja que solamente se puede llegar a determinar realmente el saldo inicial de caja cuando termina el año si hay una diferencia como ocurrió en el año 2016 del saldo inicial de caja que se determinó obviamente eso afecta el presupuesto del año anterior si se consideró un monto más alto en este caso hay una diferencia de 600 millones además si consideramos las devoluciones que no se habían consignado en los presupuestos de años anteriores porque la norma era más flexible porque la Contraloría tenía un criterio distinto pero que si hoy día está siendo más rigurosa la diferencia entre esos dos montos son 1400 millones de pesos que tiene que soportar el presupuesto de salud del año 2017 para que lo tengan claro ese es un pie forzado que es muy complicado de resolver por lo tanto para que lo tengan claro también los señores concejales si y algo súper claro acá por licencia médica no podemos esperar al director tenemos otras urgencias en salud ya y acá el señor José Luis Fuente Alba es quien está subrogando es el mismo equipo ya en resumidas cuentas que ha estado elaborando el presupuesto durante todos los años anteriores por lo tanto son los capacitados y lo idóneo para dar respuesta a cada una de las dudas que ustedes tienen el consultorio Flor Fernández no es que no se vaya a hacer el consultorio Flor Fernández lo tenemos también con el mismo diseño y a lo mejor mucho mejor definido para presentarlo a un fondo de inversión en salud ya para responder sus dudas concejal Urrutia se entiende el monto comprometido mil y tantos millones de pesos pero también se entiende que la vida humana que se presta en los Cefam tiene un valor inestimable por lo tanto hay distintos valores que pueden contrapesarse yo estaría por aprobar este proyecto no en este consejo en otro siempre y cuando aparezca en tabla un compromiso con desarrollar este proceso de construcción y proyecto de Flor Fernández si eso aparece en tabla en otra oportunidad yo apruebo este presupuesto consejal consejal abigail bueno tercera vez que les pregunto para que no me han contestado ¿cómo se van a transferir las platas a los sapos si el per cápita no contempla los pagos no contempla ponerle plata dinero a los sapos como por ejemplo los sapos teníamos 158 millones ustedes lo tienen ahí y acá representa 127.170 es la diferencia ¿cierto? entonces mi pregunta y la tercera vez que la pregunto y dentro de todo no la contestaron la volví a preguntar ¿cómo se va a transferir plata a los sapos si el per cápita no contempla no se puede sacar dinero del per cápita para los sapos siempre son por los programas y todos sabemos que el sapo tiene un dinero que viene por por los programas y en la dirección o el consultorio aledaño el que le pone los otros recursos entonces si los consultorios tenemos bajos ¿cómo vamos a inyectarle dinero a los sapos? nosotros tenemos varios programas que tienen un financiamiento doble financiamiento triple financiamiento y entre esos tenemos los programas sapos que se financian con dinero de los convenios del servicio de salud y además con un aporte del per cápita que cada SESFAM aporta el dinero de los convenios se va especialmente a los honorarios de sapos y el aporte del per cápita financia principalmente productos farmacéuticos e insumos médicos eso está programado y decretado ya pero como me dice que contempla del per cápita si nosotros sabemos que para que contemple eso y acá yo tengo la ley no puede si mientras estén los consultorios o los sapos que estén en baja de dotación tanto de medicamentos tengamos mala infraestructura no tengamos horas médicas entonces en ese ahí como que no esos son los puntos que todavía no me quedan claros teniendo la ley que no contempla que no se puede ingresar dinero ahí usted me dice que si se puede sacar dinero para esos temas entonces por eso son unas de las dudas que con esto yo le digo con harto respeto yo no puedo aprobar algo que no me queda claro lo que pasa también es que si bien es cierto nosotros no podemos sacar dinero del per cápita nuestros usuarios que se atienden los sapos van a retirar los medicamentos al centro de salud por lo tanto el cargo de estos medicamentos se hace al centro de salud no al sapo cambio costo sobre el tema del Flor Fernández le vamos a dar la palabra a Jorge Córdoba el administrador concejales buenas tardes ya está ahora un tema un poco técnico para explicar el proceso de Flor Fernández la infraestructura de salud tiene distintos tipos de permisos que requieren antes de poder aprobarse hay algunos que como todos los permisos de construcción están determinados por la ordenanza general de urbanismo de construcciones que para el caso de salud tiene algunas normativas especiales esas normativas se ven verificadas en la obtención del respectivo permiso de edificación sin embargo para la infraestructura pública de salud existen otros permisos adicionales que tienen que estar provistos anteriormente a la obtención del permiso de edificar estos permisos pasan por una revisión técnica por parte del servicio de salud y del respectivo ministerio y primero del servicio posteriormente del ministerio y terminan en un certificado de no objeción en cuanto a la construcción de una determinada infraestructura esto en términos prácticos significa que no vamos a tener ningún problema con el consultorio en este caso o que cumple con los estándares técnicos que no están determinados en la ordenanza general esto es para la construcción de un no estamos metiendo en un poco temas bastante técnicos pero se los quiero explicar para que tengan la conciencia por qué es tan importante que el permiso del servicio de salud y del ministerio esté otorgado por sobre el del permiso de edificación que básicamente solo cubre normativa de construcción el servicio de salud establece algunos estándares con respecto a la cantidad de recintos la superficie de ellos e incluso de alguna infraestructura adicional dependiendo de la carga para la cual está proyectado desde esta perspectiva un CESFAM para 15.000 tiene requerimientos distintos a uno para 20 para 25 en términos de tan generales como de la cantidad de recintos que tiene que tener la cantidad de box la cantidad de pasillos la cantidad de sala de espera la superficie interior de cada box el ancho que tienen que tener las circulaciones etcétera como cosas específicas como de la sala de máquina etcétera ese programa arquitectónico está determinado y es bastante variable año a año por lo cual un CESFAM aprobado un año se tiene que construir ese año porque los requerimientos van cambiando esto tiene que ver además con la aplicación del modelo de salud familiar por los cuales esto se implementa esos permisos son bastante largos de tramitar y un proceso en general de este tipo de permisos puede durar por lo básico yo diría que un año y no menos que eso el servicio de salud y el ministerio son de los ministerios de los servicios más complejos de poder obtener este servicio en el caso del Flon Fernández este permiso no lo tiene el proyecto por lo tanto pudiera contar con permiso de edificación pero no tendríamos con el permiso técnico del servicio de salud ni del ministerio eso hace que antes de poder iniciar el proceso de construcción o incluso de obtener el permiso de edificación es necesario tener este otro permiso para saber que cumple con todos los requerimientos tanto de programa arquitectónico de construcción y otros aspectos que pudiera exigir por parte del ministerio para que después no haya ningún cuestionamiento a ninguna de las subvenciones que se nos están dando eso hace que sea absolutamente gravitante tener este permiso antes de los otros y ese proceso ni siquiera se ha iniciado esto está verificado con el propio servicio y con el ministerio a los cuales nunca se les hizo llegar esta solicitud de este consultorio no quiere decir que no se vaya a aprobar si quiere decir que hay que pasar por un proceso bastante largo y que probablemente va a cambiar la morfología del consultorio en algunos aspectos dependiendo de los requerimientos que se tenga ahora concejal sandoval o sea concejal Jaime Pabez yo agradezco la explicación que ha dado el administrador y creo que en realidad si vemos el proyecto probablemente nos van a surgir algunas otras dudas solamente señalar solamente señalar y creo que es de conocimiento de todo que aquí han funcionado centros de salud sin tener digamos ciertos ninguno de los estándares superficie que se requiere para que funcionen como centros de salud y coloco un ejemplo aquí funcionó un llamado consultorio Santo Tomás donde hoy día está el CELLA el centro de educación integral de adultos durante años y no tenía ninguna de estas condiciones ni características ¿ya? como así también el Flor Fernández que dicho sea de paso ambos tienen asignaciones ministeriales han tenido recursos y han sido considerados como tales ¿ya? entonces yo entiendo que si el municipio presenta un proyecto ya sea a un fondo externo dícese por ejemplo FNDR o un fondo ¿cierto? propio del ministerio de salud u otro ¿ya? hay que reunir todos los requisitos y estándares que pide ese proyecto pero también es distinto cuando los recursos son municipales en terreno de propiedad municipal ¿bien? o sea evidentemente que allí se requiere de voluntad yo entiendo que puede no otorgarnos las autorizaciones ¿cierto? porque se requiere de una voluntad política para decir sí a pesar de no reunir todos los requisitos apruebo las asignaciones de recursos ¿ya? porque eso es así ¿ya? porque de manera distinta el Flor Fernández no tendría asignaciones no sería considerado un centro de salud ni nada ¿ya? etcétera etcétera ¿ya? porque aquí una cosa es la legalidad pero otra cosa es la legitimidad creo que cada uno de los concejales que está indicando acá cierto sus cuestionamientos frente a sacar estos recursos es porque son recursos municipales para buscar mejorar la infraestructura ¿cierto? del Flor Fernández con recursos propios en terreno propio entonces yo creo que ahí es donde está la problemática sí alcaldesa si me permite sí por favor responda sí exactamente concejal como usted dice efectivamente que hay una voluntad sin embargo yo creo recordarle algo que es bien profundo los la infraestructura de salud ha venido paulatinamente modificándose no solo acá sino en todo Chile la mayoría de la infraestructura de salud que existe en el sistema público no cumple exactamente con todos los requerimientos normativos que están pidiéndose ahora porque ha sido un proceso que gradualmente se ha venido haciendo y en ese sentido toda la infraestructura de salud que existe obviamente para no cortar el servicio y atender a la población que se está atendiendo en los distintos consultorios se dieron las autorizaciones con algunas adecuaciones menores sin embargo el sistema nacional de inversiones que fue un organismo que se creó posteriormente para asegurar que el gasto público efectivamente pudiera tener rentabilidad social es independiente a la fuente de financiamiento como usted también sabe de esa manera independiente de que este consultorio sea aprobado por presupuesto municipal o presupuesto con una fuente de financiamiento externa tiene que tener las autorizaciones del ministerio esto ¿por qué? porque hay una razón base que aún es más profunda de lo que yo expliqué que es que un servicio de salud tiene que contar con resolución sanitaria y no hacerlo con resolución sanitaria sería que nos podríamos arriesgar a que estuviéramos generando una inversión enorme recordemos que el consultorio no era muy poco probable que con 900 millones se pudiera construir el monto de construcción general para los estándares actuales que se están aprobando son de más de 2.000 millones pero imaginémonos que pudieran ser 900 millones los 900 millones sería generar un gasto del cual no sabemos si va a cumplir con los estándares actuales que pide el ministerio y en ese caso la responsabilidad del municipio como de cualquier organismo público es asegurar que una inversión de esta naturaleza y de este monto cumpla al menos con los estándares actuales sanitarios que establece el ministerio de salud y en ese entendido no podemos generar una construcción sin tener estas aprobaciones porque sería irresponsable ¿no es cierto? efectivamente podríamos tener cosas tan graves como que como que la normativa actual pidiera que los pasillos tengan no sé dos metros de ancho pero por tolerancia general tienen un metro y medio porque las normativas que establece el ministerio son más profundas que las que establece la ordenanza porque aseguran un mejor servicio si vamos a remodelar y votar y rehacer un consultorio la idea es que se hagan con los mejores estándares posibles porque lo que se busca finalmente y eso es el acuerdo que se tomó cuando se hizo este proyecto es que los estándares por los que se atiende de la comunidad fueran elevados y correspondieran a lo que actualmente se solicita no a una cosa intermedia entonces no podemos bajo ningún punto de vista aprobar un proyecto de inversión de esta magnitud sin que tenga todos los permisos y menos los permisos de la institución que además nos provee de los recursos para poder mantenerlo adelante porque el per cápita y todas las asignaciones de los programas van en base a una infraestructura en el caso de la infraestructura antigua obviamente no nos piden porque tendríamos que cerrar los consultorios de muchas comunas del país y eso se ayudó desde cuando de a poco pero creo que es responsable al menos tener la autorización del ministerio y del servicio para el funcionamiento de una cosa tan importante y tan onerosa como va a ser la construcción de una infraestructura nueva insisto que en términos del Flor Fernández no hay una decisión de no postularlo ni de no reponerlo porque además hay que ver dónde se va a atender esa población del Flor Fernández también tiene que estar contemplada ya ahí se atienden cerca de 15.000 usuarios ya por lo tanto también hay que ver dónde atiende cuando se esté haciendo la reposición y la construcción yo de verdad aclarada muchas de las dudas aún hay pendientes hay información que se ha solicitado de cuántos son los funcionarios que están en los convenios y cuánto es el monto de la carrera docente esa información se puede hacer llegar pero yo miraría lo que acaba de señalar hace poco instante del concejal Sandoval de votarlo hoy día o dejarlo para nueve días más en el próximo consejo abro la discusión a ver dos situaciones además de lo que ha señalado el administrador eso implicaría ya que no podríamos aprobar ningún recurso para mejorar la infraestructura en en el Flor Fernández porque todo podría ser cuestionable no reuniría nunca el requisito pongo en duda también y se los digo de inmediato de que al ser presentado a un fondo externo pueda llegar a reunir las condiciones eso implicaría incluso evidentemente postergarlo por muchos años probablemente por mucho tiempo y en relación a resolver esta situación aquí lo que cabe creo es votar si se aprueba o se rechaza para poder pasar a otro consejo y ahí aprobar una vez que no haya entregado la información y así de simple quiero hacer una claridad independiente de lo que haya hecho la administración anterior nosotros y lo que ha dicho el administrador municipal nosotros nos vamos a hacer entre esto que es la legalidad y la legitimidad es legítimo evidentemente pero lo legítimo tiene que contar con la legalidad ¿ya? acá hay jurisprudencia al respecto innumerables jurisprudencias y que le han costado el cargo al alcalde de turno ¿ya? por lo tanto nosotros y a ministros también recordemos los hospitales del norte que se construyeron y que posteriormente después nunca pudieron ser inaugurados entonces seamos súper claros yo de verdad que yo siento que hoy día la legalidad es legítimo tener y mejorar todos nuestros centros de salud y además incorporar todos los modelos de salud familiar en todos los centros sin embargo falta mucho por llegar a eso ¿ya? en términos del modelo de salud familiar en cada uno de nuestros consultorios queremos construir el Flor Fernández queremos construir el Pablo Roca de eso no quepa duda pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de que un proyecto que está pensado en construirse en 900 millones también tengamos la claridad que no lo vamos a terminar con 900 millones que solo vamos a alcanzar quizás hacer una sala de urgencia y no terminar un consultorio ¿ya? eso es lo que hemos visto en otros consultorios o CEFAN que se han construido en esta misma comuna solo recordar el consultorio Santo Tomás el que está en Avenida La Serena yo no tengo ningún problema en que que volvamos a discutir esto en nueve días más les quiero pedir que que veamos ese tema ahora el concejal Sandoval ha presentado una moción de votarlo ahora entonces discutamos este tema lo votamos ahora o lo postergamos para la primera semana de agosto entendiendo entendiendo que aquí hay temas que 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 hay que mirar concejala Abigail bueno yo iba por nueve días más y no votarlo ahora pero la mayoría manda si podríamos hacerlo a mano alzada o ya votemos no si se rechaza se rechaza la modificación no hay modificación ya o sea súper claro o sea se rechaza hoy día la modificación y eso no si eso vamos a votar ahora a ver si o la o la modificación por eso vamos a votar si se aprueba si vemos ahora la modificación presupuestaria o se posterga dos cosas hemos estado desde las diez y media y son veinte para la una concejales ya y se han hecho todas las preguntas al respecto ya eso ya votemos vamos a votar si vemos ahora la modificación presupuestaria yo fui citado no para ver si era ahora o después fui citado para ver si aprobaba o rechazaba la modificación que se nos presentó ya eso creo que es lo que hay que hacer bueno insisto quiero dejar claro el hecho de que se rechace no implica que no se pueda volver a ver ya evidentemente esa es la salida diríamos administrativa uno va a rechazar y eso implica que nos tienen que hacer cierto con nueva una nueva presentación o con otros temas etcétera etcétera agregados quitados o nuevas informaciones entonces en virtud de ello ya yo quiero ser muy claro y también voy a argumentar por qué en términos muy sucintos ya esta modificación presupuestaria creo que no tiene toda la información adecuada ya y sobre todo cuando se retira la infraestructura del Cefán Flor Fernández y se aumenta un gasto en personal sobre los 1.166 millones de pesos en virtud de ello rechazo rechaza la modificación presupuestaria ya yo rechazo en base a los argumentos Matías Muñoz quiero decir que va a ser la misma información o sea el concejal Jaime Pabez dijo que iba a haber más información es la misma modificación presupuestaria ya ya bueno concejal Matías usted ha pedido más información la información la podemos hacer llegar ya pero va a ser la misma modificación presupuestaria concejal Matías Muñoz voy a aprobar alcaldesa concejal Juan Bustamante bueno estuvimos discutiendo bastante rato todos dijimos que necesitamos más argumentos así que yo postergo en una sesión más rechaza rechazo ya concejal Rubén Urrutia yo siento que además había una tremenda presión para inducir a que esto se vote a favor en no estar los antecedentes al mérito así que por lo tanto rechazo concejal Marcelo Sandoval en consecuencia todo lo planteado sobre el mérito de la construcción del Flor Fernández las mejoras y el término del aumento de gasto de personal rechazo concejal Abigail Acosta bueno la pregunta que me hay que hablar es postergar o rechazar pero está clarísimo se van a pedir más antecedentes se va a conversar es la misma no se varía solamente se van a entregar más antecedentes para estar más con claridad con más preguntas entonces para esa moción yo rechazo también para la otra y yo apruebo nos vemos en nueve días más esperemos que la comisión en estos nueve días que hay pueda funcionar se da término al consejo 20 para la una o rechazo que hay que hablar que hay que hablar que hay que hablar no se va a hablar Gracias por ver el video.